Bueno, el primer tiempo, sí, bastante. Creo que tuvimos el balón arriesgando, saliendo desde abajo ante un equipo que presiona bien, rompiendo líneas, recibiendo siempre detrás de los contenciones del rival, aprovechando espacios, y bueno, creo que seguiremos trabajando lo que es la definición, el partido estaba muy claro para terminarlo, y después obviamente el rival reaccionó con muchísimas faltas y con muchísimos centros, y desde ahí se hizo un partido de ida y vuelta y trabado, por ahí el segundo tiempo deberíamos haber tenido un poco más el balón, igual que el primer tiempo, y desde ahí poder liquidarlo, lo tuvimos para liquidarlo, pero también hay un portero y hizo un gran trabajo. Bueno, la primera la acabo de decir recién, el funcionamiento. La segunda, ellos llegaron bien, más allá de haber venido de una derrota, como es quedar fuera de los Juegos Olímpicos, ya enseguida se pusieron a disposición del equipo, de Chivas, y bueno, creo que cumplieron bastante bien el funcionamiento y en la parte individual. Buenas noches. Una victoria que era necesaria, no solo en lo que pasa, pero también en la persona para nosotros. Yo me fijo mucho en el funcionamiento del equipo. Nosotros tuvimos dos derrotas, una por Copa y una por Campeonato, recibiendo muchísimos goles, y desde ahí arrancó un trabajo en la recuperación de lo que es el juego en fase de recuperación, y ya hace varios partidos venimos bien. Después el equipo veo que llega muy bien hasta el último cuarto de cancha y ahí nos está faltando un poco más de tranquilidad. Hoy por suerte pudo hacer un gol Ángel, un golazo. Y volvimos al triunfo, pero creo que, si no estoy mal informado, es el segundo triunfo en la historia que tiene Chivas en este estadio. Entonces, muy positivo. Gracias, profesor. Alberto Carrera, de Radio Torrión. ¿Qué es lo que viene para Chivas? ¿Qué es lo que puede trabajar para el conjunto de esta partida? No, tanto Chivas como todos los equipos deben trabajar siempre, hasta el final. Y está más que marcado que el primer objetivo acá es llegar a la liguilla, después se arma otro torneo. Nada define por más que ganes, y nada define por más que pierdas, sino que vamos detrás de un funcionamiento y que por intermedio de él podamos llegar al objetivo que es llegar lo más alto posible. Bueno, doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa con los canes? Parece que es un bien, es raro, pero... Creo que hoy comparto mucho lo que hizo Saldívar, porque era el encargado él de tirar el penal. Y ahí juega un poco el compañerismo, y creo que fue muy generoso en darle el penal a Marco Bueno, que se tenía confianza, y teniendo en cuenta que enfrente había un jugador, no un portero, fallamos. Hay que seguir tirando y trabajando. Gracias, buenas noches. Gracias.